¿Qué es el fijo de Okinawa? Bueno amigos, vamos a iniciar la poda de este fijo de Okinawa. El tamaño está demasiado exagerado, entonces voy a podar como les he enseñado. En la parte inferior siempre se poda menos para tratar de formar un triángulo. Entonces esto por ejemplo vamos a podar un 70%. O sea 70% equivale que le voy a sacar el 30% de la planta, perdón, de la rama. O sea si mide, supongamos mide 20, el 70% vendría a ser 20, perdón, el 30% vendría a ser 6 centímetros. Entonces más o menos eso es lo que estoy cuadrando, 6 centímetros de el tamaño de esa rama que está en la parte inferior. Acá hay otra rama que también está en la parte inferior que vamos a sacarlo para que se produzca. Entonces esta también vamos a eliminar un 30% nada más. Si mide 20, supongamos 6 centímetros, acá eliminamos 6, eliminamos acá, eliminamos acá. Estas ramitas se siembran amigos, no se asusten, no se preocupen, eso se siembra y nace de nuevo. Aquí ya las ramas son a mitad de camino más o menos, estas dos más o menos se van. Aquí como la rama está a mitad de camino se poda el 50%, si esto mide 20, se poda 10 centímetros. El 50%, entonces ya cuando estamos a la mitad de la planta ya podamos el 50% de follaje. Y en la parte superior ya podamos más, al contrario de que en la parte inferior, acá en la parte inferior podamos 70%, perdón, 30%, acá podamos 70%. Entonces si este mide 15, el 15 le dejamos con 5, 5, 10 sacamos, igual acá, 5 y 10 sacamos, igual acá, acá, igual, acá sacamos 10. Entonces siempre, ya mire, esta rama mide más o menos 30 centímetros. Entonces como le voy a sacar el 70% entonces lo dejo en 10 y elimino 20. Así acá también, con un poquito más altos, o sea la poda, en la parte de arriba es más y en la parte de abajo es menos. ¿Para qué? Para que la silueta del árbol forme más o menos un triángulo. Ahora lo que mucha gente está escandalizando, ya me imagino, ahora me van a decir que soy loco, que estoy haciendo, qué malogrado la planta, me dicen, eso es lo que me da risa a veces, porque después yo le presento mi trabajo y ahí se hacen lo disimulado, ahí no dicen nada. Cuando esto va a estar dentro de un mes más o menos, no puedo resistir la risa, amigo, me ha dado un ataque a risa. Imaginándome la cara que están poniendo mis usuarios, mis suscriptores, la persona que nunca ha visto. ¿Qué cosa ha hecho tan loco ese hombre? Ay, me hacen reír, oiga. Nunca pensé tener una poda tan risueña. Ahora, mire, una vez que ha realizado esto, esto está más o menos casi en la punta, ¿ves? Entonces esto, como está casi en la punta, más o menos, es decir, eliminamos acá. Más o menos, no, esto está casi al centro, más o menos diríamos. Eso sería un 50%, más o menos, ahí. Esto de acá lo podemos dejar para que crezca y después hace pora. Pero se saca las hojas y se deja la ramita para que siga creciendo. Ya está. Entonces acá tiramos esto también. Esta es la punta, ¿ves? Acá dijimos que era la poda, era bien fuerte, ¿no? Entonces acá podamos, ya está. Más o menos. Ya, mire. ¿Qué cosa he hecho? Van a decir, la tijerita es infinuda. Esto de los chinos es excelente. Miren, con esa tijerita nomás de poda, yo traje mi tijera grande creyendo que iba a ser duro, difícil. No, está suavecito, como mantequilla. Uy, hablando de mantequilla, no se olviden de leer del doctor Sacha Abarra, el libro de Cultura Alimentaria. Los tres libros, o sea, obligatorio. Ya, yo les exijo, bueno, las personas, bueno, que son de avanzada, quieren saber lo que comen, porque yo, como voy a repetir un pensamiento que he puesto la vez pasada que se me ocurrió, que digo, la peor de las ignorancias es no saber lo que se come. Y me parece que esa es una gran verdad. Ahí está. Entonces, todo se puede disculpar menos no saber qué come, ¿no? No sabes lo que come, estás haciendo cualquier cosa, pues toma, ya. Voy a dar una miradita para verificar si ha quedado bien. Eh, no, no me gusta. Esta rama no me gusta. Esta rama está demasiado... Bueno, esta rama se puede alambrar para desimilar. Sí, se puede alambrar, no hay que sacarle. Se alambra ahí para que esto, esto con esto y esto de acá, formen un triángulo. Lo que está excesivo, me parece, es que este es el lápice, entonces al lápice se le respeta. Así como dice que la Policía Nacional se le respeta, este es el lápice y por lo tanto se le respeta. Esta es una rama y jamás va a tratar de desimplazar al lápice, entonces vamos a tener que jodar más esto. Ya está. Ahora sí, ¿ve? Entonces, esto está parejo con esto. Entonces, este es el lápice. Este es el lápice. Estas son, los demás son ramas y tienen que estar superitadas al lápice. Ahora sí me parece que quedó más interesante. Ya está. Vamos a ver una revisadita más. ¿Qué cosa ha dicho? ¿Cuánta gente está aquí? Lo ha malogurado. Ay, hay un gran ataque de risa mío. Bueno, la risa es saludable, no crean. Me ganaba el guito, como se dice en mi tierra. Dicen que cuando uno se beneficia con algo, me ganaba el guito, me va a dar una risa de ver su cara. La cara que le han puesto la gente. ¿Qué es eso? Ya lo malogurado. Ya, bueno. Ahora vamos a ver. Ya está. Ahora voy a hacer una. Vamos a sacar todas estas ramas. Para hacer un recuento. A ver cómo se ve. Ay, está mejor sacar estas ramas. Ahora sí. Vean, amigos, cómo ha quedado. A ver, a ver, a ver, una miradita. Ahí ve. Miren, amigos. Ahora está armónico, está balanceado. ¿Qué les parece? ¿Qué podarían ustedes? ¿Qué no podarían? Vamos a hacer una tiradita porque ahí sería el frente. Ahí sería el frente del árbol. Solamente me parece a mí la dificultad que hay, que esta rama es muy chica. Esta de acá debe ser la más larga. Entonces, esta rama está muy chica y entonces esto tengo que podarlo para que armonice. Porque eso tiene que respetar. Esta rama la voy a alambrar para acá y debe ser más grande que la otra. Ligeramente más grande para que te forme el triángulo. ¿Se da cuenta? Ahí ya forma el triángulo escaleno que es la silueta ideal de bonsai. Ahí está. A ver, amigos, ¿qué les parece? ¿Está bien? Ahora sí me parece que está mejor. Pero siempre pensando en bajar esta rama para que se vea bonito. Entonces, en la sembrada ya se puede cambiar la posición, pero ahí está un poquito inclinadita. Esta sería un estilo, esta es el mollogue, porque no puede ser chocado porque no está recto. Pero, de todas maneras, amigo, ¿cómo les quedó el golpe? No se olviden, amigos. Muchas gracias por su visita y continuamos adelante. Saludos, Víctor Flores. Saludos, Moisés Farfán. Saludos, José Manuel Reyes, español. Es uno de los pocos españoles que me quiere, porque los otros españoles me tiran fierro, me critican duro. Ya. ¿A quién más saludo? Bueno, esos son los últimos hallazgos que he tenido. Ah, les cuento. Víctor Flores es lo máximo. Ha hecho un ficus hermosísimo. Oiga, le ha puesto alambre, ha hecho un bunyín. Y es un jovencito de 18 años, eso es lo que me da más escalofrío. Y jóvenes, a veces personas mayores no hacen nada por la vida. Y este jovencito de 18 años, que es mexicano, es mi cuate, ha hecho un trabajo extraordinario. Me ha pasado su cuenta y su video, lo he visto. Le voy a pedir mi permiso para pasarlo en mi cuenta, su video. Porque este jovencito es ejemplar, extraordinario. Saludos, cuate, saludos a México y saludos a Víctor Flores, que me ha mandado. Y tímidamente su correo, diciéndome, profesor, que critíqueme, me dice. Pobrecito, no lo voy a criticar, está bien hecho. Hace envejecimiento precoz. Ha hecho un bunyín y sabe Dios qué cosa más hará. Extraordinario. Saludos a Víctor Flores. Muchas gracias, amigos, y hasta pronto. Gracias.